Hola, soy Karen y estudio Medicina Veterinaria y Zotecnia. Hola, soy José Antonio Luna, profesor de tiempo completo de la Escuela de Medicina Veterinaria y Zotecnia. Me di cuenta que me gustaba mi carrera cuando al tomar las clases las disfrutaba y no eran una carga. Cuando entré a la UPAEP estaba muy emocionado porque iba a regresar a mi casa de estudios y podía contribuir en la formación de nuevos médicos veterinarios. En la Medicina Veterinaria y Zotecnia nos enseñan a tratar a los animales con los principios del bienestar animal y darles una vida íntegra y sana incluso si son destinados a la producción. Medicina Veterinaria en UPAEP es un programa muy versátil porque permite a los estudiantes elegir materias tanto de clínica o de producción de acuerdo a sus intereses. Una experiencia significativa ha sido postularme para la Vicepresidencia de la Facultad de Medicina Veterinaria. Estudiar en UPAEP te permitirá realizar prácticas en nuestras instalaciones y además de poder conocer a profesores inclusive de talla internacional. Para mí ser UPAEP es preocuparnos por la salud de las personas a través del cuidado y la salud de los animales. Ser UPAEP es ser un médico veterinario líder en salud y bienestar animal. Soy UPAEP. Soy UPAEP.